bienvenidos amigos a un nuevo unboxing hace mucho que estaba esperando que llegue este PES 2020 eFootball para playstation 4 bueno ya lo tenemos con nosotros y lo vamos a tener todo el año en el canal bueno obviamente el último unboxing que había hecho en el canal era del PES anterior el PES 2019 o no ni siquiera me parece que fue el PES 2018 acá tenemos el Lomito que dice iFootball por primera vez PES 2020 bien grande con letras blancas y ahí bueno tenemos algunas imágenes donde nos indican los partners oficiales en este caso el Barcelona los más importantes no la Juventus tenemos el Manchester United y el Bayern Munich que vuelve al fin al del PES también acá van más de 400 equipos y más de 10 mil jugadores reales también bueno acá nos dice un poco de 1 a 4 jugadores en la playstation ocupa como mínimo 41.3 gigas y se puede jugar en red de 2 a 22 jugadores online con subtítulos bueno como siempre los idiomas en inglés francés español portugués también los subtítulos tiene mejoras para el playstation 4 pro que no tenemos las 4 pro así que no las vamos a disfrutar y bueno acá algunos también partners como por ejemplo la extensión argentina ahí está el logo de AFA viene arriba no está la boca acá entre los partners y bueno las ligas también la liga argentina tenemos acá creo que esto es la copa de chile o la liga de chile no se bien está muy chiquito el logo pero bueno tenemos acá como siempre vamos a ir abriéndolo vamos a dar paso rápidamente a la apertura del celofal vamos a sacar el celofal lo dejamos por acá para que no haga ruidito y acá tenemos a ver el disco bastante lindo como si fuese una pilota que se pueda apreciar de fondo blanca de fondo blanco con algunos colores medio violeta y un poco de verde y amarillo muy bueno realmente no trae atrás bueno si trae el control con supongo yo los controles a cuando uno no está en posición de la pelota acá tenemos un pequeño manualcito y acá tenemos los controles básicos obviamente de cuando uno tiene la pelota no es igualmente dentro del juego se explica así que no hay mucho problema acá tenemos lo que nos trae Ronaldinho 2019 tenemos un préstamo por 10 partidos y a Lionel Messi también en préstamo por 10 partidos esto recuerden que es la edición estándar no conseguimos la legendaria como en 2018 pero bueno por lo menos tenemos el juego 3 días antes de su lanzamiento tenemos un agente premium de 3 jugadores por 10 semanas o sea que nos van a dar 30 jugadores y también 3 contratos de jugadores por 10 semanas calculo que son renovaciones de contrato bastante bien ah bueno acá lo tenemos lo tenemos en español acá abajo 3 contratos de jugador por 10 semanas ahí se puede ver lo que trae y atrás trae un código para bajar contenido pero realmente no sé qué es lo que traerá con el código y acá nos trae también la garantía de Konami si no hay ninguna imagen solo es la garantía en varios idiomas pero por lo menos trae algo realmente últimamente cada vez trae menos estas cosas en los juegos ya casi así que el formato físico lo quieren desaparecer algunos algunas empresas pero yo la verdad que disfruto el formato físico de los juegos me gusta tener sus cajitas y tenerlas en buen estado también bueno amigos esto fue todo por hoy recuerden suscribirse al canal dejar su like y comentarios por supuesto también tiene en el canal varios vídeos de cómo editar PES 2020 que ya lo estuvimos haciendo con la demo y bueno en un futuro seguiremos editándolo para que quede 100% licenciado y también pueden dejar en los comentarios que les gustaría ver en el canal si una liga master que trae bueno algunas novedades este año trae cinemáticas y algunas cositas nuevas y si no puede ser ser una leyenda o my club que son los modos más importantes del juego dejen en los comentarios que modo les gustaría ver en este PES 2020 muchas gracias suscríbanse hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video